Sin lugar a dudas, una verdadera bomba estalló en el mundo del espectáculo de nuestro país en los últimos días y tiene que ver con el embarazo de Nicole Newman, una de las figuras más importantes de la farándula nacional. Fue Ángel Debrito quien ahora contó todos los detalles y enmudeció a sus compañeras. Nicole Newman está muy enojada con los periodistas que comentaron su embarazo. Efectivamente está embarazada pero quería guardar la sorpresa para contarlo en la boda, comenzó diciendo en LAM, el programa que lleva adelante a través de la pantalla de América TV. Pero Laura Uffal y Gustavo Méndez se adelantaron y lo contaron públicamente. Ella está enardecida porque siente que le arruinaron una de las sorpresas de su boda. Además se lo tuvo que adelantar a sus hijas antes de la boda, porque lo vieron publicado en todos lados, aseveró el comunicador. Anteriormente, en diálogo con Agarrate Catalina de refirió a esta posibilidad. Venimos charlando hace un monto de eso, las dudas que hemos tenido las hemos consultado y disipado, creo que el universo tiene un tiempo perfecto para todo. Cuando tenga que ser, va a suceder, dijo la modelo. Además, también desde TNS comunicaron con ella en medio de estos rumores que dejaron a todos con la boca abierta. Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré, había manifestado en ese momento la pareja de Manu será, sin guardarse nada. No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo, informe si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada, sentenció Nicole Newman realmente indignada por esta situación que se desató después de su casamiento por civil.